Esto pasó en Radio Noticias. 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 Y también a aquellos artistas que llegan. Hemos presentado un sinfín de cantores y cantoras que llegaron de vacaciones cuando decíamos que podían acercarse para cantar dos o tres temas. Yo creo que era un recuerdo más que se llevaron de acá al Partido de la Costa. Bueno, está buenísimo que ocurra, ¿no? Porque la verdad que es una linda experiencia para los que lo llevan adelante y también para aquellos que nos visitan, ¿no?